Amigos de todo el Perú, recta final del espectáculo, aquí está, ella es María Alcina El error que yo tuve es amarme a ti, es por eso yo no puedo olvidarme de tu amor, olvidarme de tu amor Todos tenemos que decir algún día la verdad, yo diré que me equivoqué, chiquita Se sufre pero se aprende Cada día analizo el error que cometí, de haber amado a un cariño que no fuera para mí Que no fuera para mí Yo misma tengo la culpa, mi ingrato amor, de haberte querido tanto sin conocerte bien Porque amamos a nuestra patria Y defendemos con orgullo lo nuestro Estamos agradecidos por su presencia En este gran concierto de la voz tierra María, María, María Alcina Que nos damos El orgullo de Poquegua Voy a llevar y nos vamos subidas